¡La paula! ¡La paula! ¡La paula, la paula! ¡Ya está el fin! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Ay, mundole apagado! ¡Ay, no! ¡Qué su perro, la paula! ¡Déjala! ¿De dónde salió la... ¡Hola, tía! ¿De dónde salió la chifra? ¡Ah, Dios! ¡Papia! ¡Papia! ¡Asombrados! ¡Bámatelo a Luis Suárez! ¡Machetera, locauxa! ¡Ay, la padrilla está ahí! ¡Sal, policía! Algo le están dando, mira, la padrilla. ¡Bien!